Todo ha salido a pedir tu boca. Su padre se ha comportado como corresponde a su cargo. Y la recepción ha sido muy agradable para todo el mundo. Sobre todo para usted. Estoy contento. No lo puedo negar. Yo me alegro que mi padre la haya puesto de buen humor. Más debería alegrarse por usted misma. Es su hija. Y lo estoy. Estoy contenta. No lo parece. Pues le aseguro que lo estoy, Garrillas. Quiero creerla, Emilia. Y porque quiero hacerlo, he decidido que lo celebremos. No entiendo que tendríamos que celebrar. El nombramiento de su padre. Y también otras muchas cosas. Es mucho ya lo que le debo, Emilia. Mucho lo que hay entre nosotros. Acompáñame. ¿Lo tenía todo preparado? No soy de los que improvisan las cosas. Y menos cuando son algo tan importante. Será mejor que me marchen. No, va a quedarse. Y vamos a celebrarlo juntos. No irá a contrariarme. No, sé que no lo hará.